¡Wow! ¡Fantástico, baby! El fenómeno musical Big Bang está en Lima. Cinco adolescentes son los encargados de desatar la euforia en cientos de jovencitas que no dejan de gritar sus nombres y a guardar su salida en un conocido hotel en San Isidro. En el 2006 debutaron en la música y desde ahí no han parado hasta conquistar diversos países, marcando la diferencia con el resto de agrupaciones surcoreanas. Big Bang es un grupo único que marca tendencias, que marca moda en lo que es en Corea, aparte de que ellos crean sus propias canciones. Ellos no son, digamos, el típico grupo de chicos que tienen la carita bonita, el cabello marroncito. Ellos son chicos extravagantes. ¡Ay, mis amores! Los damos, los adoro. Son mi vida entera. Estilo, su forma de bailar, cómo cantan y cómo se conectan con su fan. Son hermosos, los adoro. Para las VIP, cómo se les conoce a sus fanáticas, ellos tienen un estilo propio y la habilidad de conquistarlas con sus canciones. Por eso hasta el Perú han llegado fans de Chile, Argentina y Bolivia. Es un sueño que hemos esperado muchas fans allá. Yo los sigo, por ejemplo, desde que han debutado. Y realmente es un sueño verlos aquí. Vine desde Bolivia hasta Perú solo para ver a Big Bang. Big Bang llegó a Lima a promediar las 7 de la mañana en un avión privado procedentes de Nueva York para luego dirigirse al hotel en donde son ovacionados por sus fanáticas a un día del concierto que ofrecerán en el Jockey Club del Perú. Sandra Morales, RPP Noticias.